Acercamientos prácticamente en todo el estado. ¿Qué tipo de información es lo que se está compartiendo con la militancia que se está visitando? Lo más importante es todos los temas que tienen que ver con el proceso de renovación de los comités. Pero ahí obviamente aprovechamos para ampliar la dinámica de decirle a la gente en qué condiciones está ahora el partido. Por el tema de la convocatoria. Mucha gente no lee la convocatoria en su totalidad porque está muy amplia. Y además pues tenemos el conocimiento ahora de que está siendo impugnada esa convocatoria. O tres convocatorias, al parecer por ahí viene una reflexión en ese sentido. Y le estamos diciendo también del tema de lo que nos mandata a nosotros ahora en esta etapa el INE. Hay un acuerdo, el 33, que ya casi todo el mundo conoce. Que no solamente va dirigido a Morena, va para todos los partidos. De la obligatoriedad de depurar, de actualizar y de ajustarnos a los criterios que tienen que tener una afiliación. Porque antes una afiliación no venía acompañada de la firma autógrafa. Y ahora ya es un requisito para que tenga validez formal. Y nosotros estamos en un tema interno también y le decimos a la gente cómo va a ser el proceso de acuerdo a la convocatoria. Aunque con independencia que sabemos que está impugnada. Ese es un tema que abordamos con ellos. El otro obviamente de que estamos nosotros atendiendo de manera oficiosa. Todos aquellos que tienen un problema con los programas sociales, que por alguna razón no les llegó. Entonces nos convertimos en interlocutores de buena fe. Pues a sabiendas de que estamos yendo como partido político, pero recogemos ahí las quejas. Y tomamos nota y se las hacemos llegar a quien corresponda en la Secretaría de Bienestar. Que por cierto, hay que decirlo, hemos tenido respuesta. En algunos casos, pues ya son cosas que rebasan, lo ha señalado la titular de la Secretaría de Bienestar. Que rebasan a la condición burocrática, porque son errores de captura, porque hay una duplicidad en el nombre. Y que eso ha retratado un poco, pero en lo general hemos estado con esa dinámica. Pero además del acercamiento, porque es un mandato que tenemos también del estatuto. De ir a los espacios territoriales, a crear conciencia política y a construir ser albergaría. Así nos lo establece. Y esa es una de las obligaciones que tenemos que cumplir, porque estamos en ese proceso. Sergio, de acuerdo a la convocatoria y al estatuto, ¿quiénes participarían en el proceso? ¿Quiénes están en condiciones? Solamente los que estén en el registro de Sirena, el Sistema Nacional de Registro, que son ahí 3 millones 100 mil militantes. Esa es la última que se hizo, porque la anterior decía que se nos ajustaríamos a los que tiene el INE. Pero entonces en este acuerdo que se llevó, se fijó esa posición de que quedarían los 3 millones 100 mil que están obviamente registrados en Sirena. Que fueron los que se subieron, porque quedaron muchos pendientes de subir. Entonces, porque tiene más certidumbre, a lo mejor en ese sentido, porque lo que se mandó al INE fueron cerca de 320 mil a nivel nacional. ¿Y de este padrón cuántos son de Colimbo? De este padrón son, tenemos nosotros registrados 5 mil 612 nada más. ¿Tomando en consideración hasta qué fechas? ¿Hasta hace un año? No, hasta el 17, hasta el mes 17 de noviembre, hacia atrás, de 2017. De noviembre del 2017, hacia atrás. Es decir, 2014, 2015, 2016. Esos serían los que... Los que están en condiciones de participar. Y obviamente todos los que están inscritos en los comités de protagonistas del cambio verdadero, que también son 8 miembros. De ahí tendríamos que... Ya muchos no están. Por eso es nuestro proceso, a eso estamos atendiendo. La actualización y la depuración, porque tenemos mucha gente que ya no está, ya no está en este plano terrenal. Y otros se cambiaron de residencia, ¿no? Y eso tienes que irlo ajustando, porque ¿con quién vas a contar para el proceso electoral interno? Los que llegaron posteriormente, vamos a decirte después del 1 de julio del año 2018, que se aglutinaron muchos a ustedes que no los tienen registrados como miembros activos. ¿Qué va a pasar con ellos? No, bueno, ellos están en un pre-registro, pues en cuanto se abra el sistema, se suben todos, porque... Pero ahorita no pueden participar del proceso. No, no van a participar del proceso. Ni en el nacional, ni en el estatal. Ni en el estatal. Así está, obviamente, establecido en las cláusulas de la convocatoria, que solamente los afiliados, hasta esa fecha que señalé a su momento, noviembre del 2017, hacia atrás, son los que participarían en la elección interna. Sale, amigo. ¿Cuándo es tu registro? El registro. ¿El tuyo? ¿El colega cuánto es el registro? Lo que tenemos reconocido, como decían, el INE, son 5.612. Con eso nos quedamos. Estamos nosotros apenas haciendo el análisis para ver... Nosotros teníamos internamente, hacíamos el llamado hace mucho, de que no diéramos cifras ajenas. Pues lo que tenemos que, lo tenemos que soportar. Entonces, yo por eso estoy diciendo que eso es lo que tenemos reconocido ante el INE. Tenemos en lo interno, que no se subieron a Sirena, en total serían 19.000. Recuerda, ¿qué significa Sirena? Sistema Nacional de Registro. ¿Cuándo sería la elección? Sistema de Registro Nacional. ¿Cuál es la fecha de la elección? Es el 23 y 24, a nivel nacional, aquí sería para el 27 de octubre, a finales. ¿23 y 24 de octubre? No, en noviembre nacional. Noviembre nacional, ajá. ¿Los candidatos van a venir? Sí, bueno. ¿Cuál es el acercamiento que van a tener? Sí, necesariamente el acercamiento es con todos los comités ejecutivos, van a acudir todos y cada uno de los que ya estén en condiciones de registrarse como candidatos. ¿A quién con él, Maylina, para votar por alguien o para nadie? Por nadie, absolutamente. Aquí estamos hablando de un tema institucional, con quien sea tenemos que estar nosotros como comité. ¿Relección posible? Nuestro corazoncito es otro. ¿Relección es posible? No, estatutariamente no. En otro cargo de la misma jerarquía, sí, pero no en el mismo. Y por una sola vez más. Así es. ¿Por qué querías que me prorrogaran? Pues a lo mejor. Oye, ¿tienes tus planes? Sí, te vas a registrar, ¿no? ¿A dónde? No, no sé. Oye, ¿tienes tus planes? No, es que la asamblea distrital impone que te inscribas necesariamente, pero acuérdate que hay una limitación. Nadie que esté como funcionario federal, ni el legislativo, puede participar en la representación del ejecutivo. Los cargos de dirigentes. Andale, el ejecutivo. Pero sí pueden ser consejeros. Sí. Gracias.